Bueno, esto es un discurso de Sri Sri Ananda Murthy que habla sobre las cualidades de la conciencia suprema. Y dice así, en este versículo, los atributos de Paramah Purusha o la conciencia suprema han sido explicados. Sabemos que en el proceso de la creación se crea la mente cósmica. La mente cósmica tiene sus ondas, su facultad mental. Y también en las etapas posteriores, cuando se crea la mente individual, también esta, la mente individual, tiene su flujo. La mente cósmica es ciertamente infinita y la creación entera es su reino. Él es el soberano gobernador. Para la mente individual es realmente imposible, como dice, luchar contra la autoridad de esa mente suprema, porque todas las mentes individuales están dentro de la esfera de la mente cósmica, dentro de la periferia de esa mente cósmica. En realidad, el universo es la proyección de pensamiento de la conciencia cósmica, quiere decir que la mente cósmica crea, con sus ondas de pensamiento crea el universo entero. Todo lo que la mente individual piensa, hace. Todo lo que la mente individual piensa o hace, él o la mente cósmica lo conoce enseguida, porque todas las expresiones de acción están dentro de la esfera de la mente cósmica. Ustedes tienen un cerebro con un pequeño cráneo. La capacidad mental allí es limitada. La entidad cósmica no requiere un cerebro, porque todo es interno para él. Ustedes piensa con su pequeño cerebro, mientras él piensa con su mente infinita. Ustedes ven con sus ojos con la limitada capacidad de los nervios ópticos y la capacidad de las fibras ópticas, pero él ve con sus ojos infinitos, observando cada actividad al mismo tiempo. Es decir, observa todas las actividades al mismo tiempo. Por esta naturaleza de esta mente cósmica, sus ojos están en todas partes. Todo lo que nosotros podemos ver, él lo ve. Y todo lo que nosotros no podemos ver, él sí que también lo ve. Digamos así, él observa constantemente el paso de todas las mentes individuales a través de su mente. Ustedes tienen dos pequeñas piernas y les lleva un tiempo llegar desde Patna a Calcuta. Ustedes no pueden permanecer en Calcuta y en Patna al mismo tiempo, como nosotros no podemos permanecer en Valencia y en Madrid al mismo tiempo. Pero debido a su naturaleza cósmica, sus piernas están en todas partes. Para ir a Calcuta desde Patna, él no necesita dejar Patna. Es decir, para ir desde Valencia a Madrid, él no necesita dejar Valencia. Es decir, se encuentra en todas partes. Ve absolutamente todo. Él observa todo. Está en todas partes. Este universo de los cinco factores es su objeto. Él es la suprema subjetividad. Y todo lo demás es su objetividad. El hombre controla los factores fundamentales, controla la expresión de los factores fundamentales de las capas inferiores. De las capas inferiores, de los niveles inferiores. O sea que, por ejemplo, nosotros tenemos cinco capas o cinco niveles de la mente. La mente consciente, subconsciente y la mente inconsciente o causal, que tiene tres capas o tres niveles. Entonces, aquí lo que dice es que los niveles más elevados de la mente son los que controlan, digamos, los niveles inferiores. Y todos los niveles de la mente están controlados por el Sahasrara Chakra, o sea, el séptimo chakra. Eso significa que el Sahasrara Chakra o el séptimo chakra está, digamos así, arriba de todo, arriba de los factores fundamentales del universo. Es decir, nuestro Sahasrara Chakra, el séptimo chakra está sobre la corona de la cabeza. Los chakras inferiores, desde el primero hasta el quinto, son los chakras relacionados con los cinco factores fundamentales en nuestro cuerpo. Pero, digamos así, el sexto chakra, que controla la mente unitaria, y el Sahasrara Chakra, que controla, digamos así, la mente, el alma individual, está arriba, arriba de todo. De la misma manera, digamos así, de la misma manera, el universo creado, que es la expresión física de la mente cósmica, más allá del universo, está, digamos, el chakra cósmico que controla la parte espiritual de la conciencia cósmica. O sea, sabemos que el núcleo cósmico es la conciencia infinita, y luego se expresa la mente cósmica y los factores fundamentales. El Sahasrara Chakra es el asiento, el asiento, la sede de la entidad suprema, y por lo tanto, el Sahasrara Chakra es el punto controlador final del individuo. Cuando entonces hablamos de la mente cósmico, la conciencia cósmico, dice, el último chakra es la sede, el asiento, el núcleo, en nuestro Sahasrara Chakra. Esa es la conexión que tenemos directa, así, con él. Y ese chakra es el punto controlador de toda nuestra existencia. La conciencia o el Purusha cósmico conoce el pasado, nuestro pasado y nuestro futuro. Que él conoce el pasado y el futuro. Nada, nada, nada se dice sobre el presente. ¿Por qué? ¿Qué es el presente? Si decimos que él conoce nuestro pasado y el futuro, ¿por qué no se dice que él también conoce el presente? Porque una cierta porción del pasado y una cierta porción del futuro, uno lo puede recordar fácilmente. Uno puede, digamos, percibirlo o recordarlo fácilmente. Digamos, lo que se conoce como presente, que es lo que se conoce como presente. O sea, una parte del pasado y una parte del futuro es lo que conocemos con el presente. Porque cuando estamos hablando, en este momento es el presente y terminamos de decir la frase y ya es el pasado. Entonces, hay una parte del presente que se conecta con el pasado y con el futuro. Porque estamos hablando, estamos leyendo este artículo y se conecta. Se conecta con parte del pasado y del presente y el futuro. Si hay una conversación entre dos personas, cuando una dice algo, la otra persona escucha unos segundos. Después de unos segundos, después de unos segundos. Porque el aire toma cierto tiempo para llevar las ondas de sonido y la otra persona lo escucha. Entonces, cuando una persona habla, en este momento es el presente, pero cuando tú lo escuchas, como tarda unos segundos en llegar a tus oídos, ya es pasado. Es pasado para el pasado, es pasado para el que ha hablado y es futuro para el que está en el tiempo presente. La entidad cósmica conoce el pasado, el futuro de todo, de todo. Sa es el sonido acústico del principio, digamos, del principio sutil. Ra representa la energía y va significa característica. Todo nace de la fuerza del principio sutil y todo está controlado por la energía. Y finalmente, todo tiene su característica. Por lo tanto, todo es controlado. Todo es de este modo controlado. Y sarva significa todo. El purusha cósmico, el purusha cósmico conoce todo. De acuerdo a la filosofía de Nanda Marga, no hay cuestión de cielo e infierno. Muchas religiones hablan del cielo y el infierno. En Nanda Marga no existe ni el cielo ni el infierno. Por lo tanto, uno no se debe sentir descorazonado. Decimos que él está, ¿por qué? Porque la conciencia cósmica está presente tanto en el infierno como en el cielo. Ustedes nunca están solos. Ustedes nunca deben alentar la psicología de la desesperanza. Porque Paramapurusha siempre está con ustedes. La entidad suprema está enamorada de ustedes. Y por lo tanto, no deben sufrir por ningún tipo de inferioridad, de complejo de inferioridad. Hagan que él sea la meta de vuestra vida. Y así se liberarán. Si ustedes piensan que la conciencia cósmica es la meta de nuestra vida, seremos un ser emancipado, un ser liberado. 15 de agosto de 1978, en PADNA. Digamos así, la moraleja de este pequeño discurso es que estamos en las manos de la conciencia cósmica. Y el que no lo quiera ver es porque está ciego. ¿Ok? Eso es. Mientras estemos, mientras nuestra mente tenga esa conexión infinita con esa conciencia, estamos liberados. Porque él está siempre y permanentemente con nosotros. Gracias.